Pana desde menor, que andaba a la calle con los míos, ready pa' la acción. Muchos eran amigos, pero les pinto la traición. Aunque a uno le brindó lo mejor, más de uno se viró, más de uno se viró. Yo ando de menor a full, mientras que vos mirabas high school. Con mis compañeritos metíamos gente en el baúl. Fuimos creciendo como el Donald Blue, escapándole a la sirena azul. Pero vos en esta secuencia no podés contarme, si no sabes lo que se siente pasar hambre. Y que detrás de la reja tengas que oír a tus padres. Llega mi miedo a toda la calle, bote lágrimas de sangre. Para hacer que mi nombre se respete, he prestado un par de boquetes. Y cuando cumple 17, en la calle con miñería, se amazonar los culetes. Pana desde menor, que andaba a la calle con los míos, ready pa' la acción. Muchos eran amigos, pero le pintó la traición. Aunque a uno le brindó lo mejor, más de uno se viró, más de uno se viró. La lealtad no se negocia, a los bajos no se traiciona. Real desde menor, siempre hablo ese idioma. Si no están buscando problemas, entonces pa' qué mencionan. Desde guacho atrevido, con un carácter retorcido. Siempre a mis sueños lo persigo. Si no sientes incapaces, son los problemas míos. En mi vida fui un ejemplo y están todos detectivos. Me cansé de tocar fondo y hoy me siento renacido. Muchos de mis objetivos todavía no están cumplidos. Pana desde menor, que andaba a la calle con los míos, ready pa' la acción. Muchos eran amigos, pero le pintó la traición. Aunque a uno le brindó lo mejor, más de uno se viró, más de uno se viró. Pana desde menor, quedando en la calle gastivo para la misión. Muchos eran amigos, pero más de uno ruchió. Dios perdona a la puta ladrón, pero nunca al traidor. Nunca al traidor. Gonzalo Nahuel, de vice-argentina. Los bajos de la esquina. Chimpa, que la merece el río. Desde el barrio este, es el uno en el compa. No sabes qué escuchaste. Locura, bitch. Locura, bitch. Que te quede claro. No. Gracias.